Anticipaba Barrientos, pero a resolver Zucar, el que pincha esa pedra, se pone da, boca que boca, boca que boca mi banco, Berard Díaz desde el piso, Díaz, laborioso Díaz. Cabeza, espinosa, no me alcanzaba el anzuso. Pero cambia mucho en cuanto a lo que irradia también. Cabeza, solamente los gritos del argentino. Va bien los hombres, el que gana su paso. Complicado Zucar. Pero algo te marca aquello, fíjate donde está Zucar, que es el atacante, ¿quién lo fue a presionar? Saavedra, lateral. Se viene por fuera con Zucar. Se viene Alex, este es Zucar. Zucar, levantó el centro con la derecha. Le va a quedar a Vivanco. Está frontal Vivanco, hacia afuera con Baeza. Zucar, está acá en corto, aquí lo intenta Vivanco. Otra vez Sepúlveda, abierto por el extremo, otra vez Pizarro. Largo Sepúlveda, la pelota va por dentro. De volver de cabeza a Mexton. Zucar, vio para Pizarro. Zucar, puede, se banchó Peral. Y se acaba... Que le encanta ganar línea de fondo, el que no quiere que aquello ocurra es Díaz. Zucar, desbordó, se mete en el área. Sepúlveda. Vivanco. Ganando estaba Paz. Va Zucar, también va Díaz. El balón le queda a Zucar. Sigue Zucar. Enfrentando a Bextol. Ya se va fuerte el cal. Dividió el balón. Va de todas formas Espinosa. En Twitter, por el hashtag, jugador experto. Y sí. Su bote se sumará. Pero en línea y con espacio. Haciendo pasar un muy mal rato. Zucar que se asoció con Pizama. Este con... Arrequechó. Corre la pelota. Lo persigue Díaz. Sigue Díaz. Vivanco. Que se topaba de frente con Cavalier. Viene Zucar. Presiona entre cuatro hombres. Esa es la reglacía del primer tiempo. Sí. Brian Palmesano con el número 10. Reemplaza al cuatro Piero Vivanco. Sí señor. El balón para Zucar. Gana Zucar. Buscando el mejor perfil. Viene tocando hacia afuera para Zucar. Profundo para que llegara Bizama. Pero sumado ni siquiera un punto como visitante. Adelantado. Lo de Zucar. Era bueno el pase corto. Pero un compañero de Sotel. No.